¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Creo que este vídeo más esperado es el pisito tour. Vais a ver que no es un pisito muy grande, básicamente porque para Isaac y para mí no necesitamos mucho. Y ya pues cuando abriremos nos compraremos una casa, que esta no es nuestra casa, estamos aquí temporalmente. No sabemos si estaremos un año, dos, tres o... bueno, no se sabe. El caso, vamos a hacer el pisito tour. Yo tengo mucha prisa, entonces a lo mejor el vídeo lo termine de grabar Isaac. Lo que sí que vamos a hacer es que la terraza, que es muy grande y nos falta... Bueno, a ver, muy grande, sí, es una terraza bastante grande. Y nos falta como terminarla y dejarla increíble, en plan... Nos faltan algunos cositas de decoración para la terraza. Y hoy no hace sol y la terraza se ve bonita con sol, tal, etc. La terraza la dejamos para otro vídeo. ¡Hello! Bueno, paso por aquí para hacer un inciso. Os vengo a comentar. Primero de todo, antes de enseñaros el pisito, os tengo que decir que ese piso fue el último que vimos. O sea, estuvimos todo el día, vimos como 10 pisos. Y ese piso Isaac no estaba en nuestra lista de ver. Pero eran las 8 de la tarde y estábamos en casa de unos amigos. Y en ese mismo edificio, el pisito, pues ese estaba en alquiler. Y yo les dije, cuando miramos para ir para mudarnos a Madrid, porque yo no me quería mudar a Madrid bajo ningún concepto. Les dije a Isaac y a mi madre, yo si me mudo a Madrid me voy a este piso. Y me dijeron que no, no, eso no, que está, no sé, el caso, que no estaba en nuestra lista. Pues a las 8 de la tarde estábamos en casa de nuestros amigos, que viven abajo, y dije yo, tal, ¿y por qué no vemos el pisito? Pues si acaso, quién sabe. Pues nada, lo vimos y nos quedamos con él. Así que voy a dejaros el vídeo de cuando fui a verlo, que está totalmente vacío, para que veáis el before and after, pues ahora que le pusimos un vacío y ya cuando lo llenamos con todas nuestras cositas. ¡Más saludos! ¡Más saludos! Menuda cinemática. Bueno, pues como veis, ese es el salón comedor. Aquí tenemos la tele gigante, que el comedor es súper pequeñito, y a Isaac no se le ocurrió mejor cosa que comprar una tele que es más grande que la casa. Bueno. ¡Bien! Este es la tele, este mueble de aquí de la televisión es de Due Home. Luego al final del vídeo os voy a dejar los códigos de descuentos de donde son mis muebles de la casa. En la descripción también. Pues sí, y en la descripción, pues si os los queréis comprar, pues eso. Todas estas cositas de aquí, de decoración y cositas para ambientar la casa, la mayoría son de Primark, que hay un montonazo de velas ambientadas para la casa y que huele súper bien. Luego la mesita de cristal es de Sklum, que me encanta, y mi madre me la vio, se enamoró y me la copió, básicamente. Esto de aquí también es de Sklum y esto de Primark. La alfombra también es de Sklum, la lámpara también es de Sklum, y luego también a mí me gustan mucho las plantitas. Y pues para que tengamos plantas, ahí también la grande. Y este es el sofá, que no es muy grande, pero se hace cama, por eso lo cogimos. Además, ahora dentro de... Espera, espera, que tenemos un intruso. ¡Hola! Continúa. Además, ahora dentro de poco vamos a cambiar el sofá, por fin que estoy diseñándolo, así que cuando lo cambiemos, pues os lo enseñaremos porque el comedor va a quedar súper guay cuando lo cambiemos. Bueno, luego aquí pues tenemos la mesa donde comemos, que es súper bonita. Esta de aquí es de West Wing y las mesitas son de Duve Home, que me gusta así como todo transparente, doradito. Y esta camarera de aquí es de Primark, que me la cogí hace un año y me la guardé para cuando me fuera a vivir sola. ¿Y esto? Y pues es de Primark, esto me lo regaló Rebeca, que son la brownies y la iron. Y pues eso, que me encanta tener siempre los jarrones llenos de florecillas. Y este espejo de aquí también es de Sklum. La lamparista de esto de aquí también es de Sklum. Estas cositas de aquí de decoración son de West Wing. Ahora vamos a ver nuestra habitación. ¿Y la cocina? Ah, bueno, sí, es que la cocina no tiene... Ya, no tiene mucho misterio, ¿no? ¿Os gusta el talle este de bar? Es de Primark, lo elegí yo, jeje. La cocina no es muy grande, así que tuve que comprar este mueble para poner cosas de comida, porque... Me reventé el pie. Tenemos la comida de Iron puesta en un sitio elevado para que la perra no se la coma, así él se puede subir aquí y comérsela. Pues nada, la cocina va a ir mucho mal porque la cocina abierta, a mí no me gusta que la cocina esté abierta, pero bueno, de momento es lo que hay. Ya cuando tenga mi casa, pues la tendré como me guste. Nada, la cocina, pues así, oscura, muy mona. Aquí hay otra forma con flores porque me gusta tener flores por todos los sitios, como ya he dicho antes. La comida de Iron sí que es la que ahora tenemos que tener aquí porque es que la brownie se la come todo el rato y luego tiene la rea y bueno, es un jaleo. Y pues es que la cocina da poco más, no hay mucho que contar, la verdad. Vamos a nuestra habitación. La suite de lujo de la pareja del año. No, es una habitación normal, pero bueno, es muy cookie. Esta es nuestra habitación. Aquí tenemos la cama, que por cierto, todo esto de aquí en plan, todo lo de la cama es de West Wing. El colchón y el canapé que es este de aquí. Es esto que lo subes para arriba y abajo puedes almacenar cosas. Te falta añadir una nota, ¿quién ha montado todos los muebles de la casa? A ver si la ha montado a Isaac, pero yo lo he decorado con mi tía. Sí, ella se ha encargado de la decoración con su tía, pero todo, cama con canapé, todo, 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 el mueble, todo, sofá, mueble, todo lo he montado yo. Bueno, pero montarlo es muy fácil. La comedura de cabeza que te pegas para ver esto que pega, esto que muestra, no sé qué, bueno, en casa. El colchón es el mejor colchón que he probado en mi vida. Súmate, para que te muestres el confort, te da el colchón. Súper, no, literal, pero dice cuando viene y se acuesta aquí y dice, buah, el mejor colchón de mi vida, literal. Y es de duejón, la verdad es que es la leche. Aquí tengo las plantitas, las tengo dentro de casa porque como aún hace frío por las noches, se me mueren, por desgracia. Por las noches se me valía así, están todas marrones, entonces hasta que no sea verano no las puedo sacar fuera. Pero la idea es que todas las plantas estén todas fuera, en la terraza y todo eso. Y esto es las lámparas de rompido, ahí no. Es que a Aero le encanta tirar cosas de los videos y ella nos ha roto las lámparas. Estas lámparas eran súper monas, esto era una bombilla, había una en cada mesita de noche, que las mesitas de noche son de duejón. Había una en cada mesita de noche y a Aero se encargó de tirar las dos, de reventar las bombillas de cristal y pues la estoy volviendo a comprar, que quiero que os diga. Y esta santería de aquí, porque ahí había un hueco que hay dentro de este radiador y la santería me parece súper bonita, la tengo llena de cositas de decoración, no quiero ponerles más. La planta esa brutal, eh. Ay, que se está muriendo. Aún le quiero poner más cositas, pero queda muy mono ahí. Todos los cestitos de las plantas y esta de aquí, que es súper mono, que guardo las mantitas, son de Primark. ¿Y esta chica de aquí? Ana Mena. Es que es súper fan de Ana Mena, la tiene ahí en la santería. Y bueno, la verdad es que estos cuadros deberían de estar colgados, no nos hemos colgado aún, pero la idea es que vayan aquí. Nos hemos colgado, macho, para el visito tú. Qué desastre. Bueno, pues vosotros imaginaos la habitación con esto colgado. Luego los colgamos. Haced un ejercicio imaginativo y haced como que los cuadros están colgados. Luego los cuelgas, Olfa. Sí. Vale. Luego aquí pues tenemos un espejo bastante alto. Es que se ve, ven, acércate. Sí, se ve. Luego tenemos este rincón aquí, en el que yo pues puse este mueble para almacenar cosas, porque ya os digo que no tuve mucho espacio para almacenar. Y pues flores, como ya veis, estas tienen que florecer, son preciosas. Un poquito de maquillaje, este espejo que es la leche, es de Primark. Y pues este rinconcito aquí que no sabía qué poner y pues está esto. Y luego aquí tenemos dos baños. Tenemos uno, el de invitados que está afuera, que ahora os lo enseñamos. Y mi baño. Bueno, mi baño no, el nuestro baño. Nuestro, nuestro. Nuestro baño, el de la habitación. Ven, ven, ven. Baño en suite. Bueno, es un baño, es un baño normal, lo tienen mucho. Sí. Bueno, pues este es el baño, aquí tengo mis cositas, el espejo, la bañera, que no lo utilizamos nunca. ¿Por qué no utilizamos la bañera? Aparte de porque no nos gusta, nos duchamos en el otro baño siempre. Iron, en vez de utilizar el arenero, prefiere hacerse necesidades en la ducha. Así que, pues bueno, pues utilizamos otro baño. Tiramos manguera y se va el pipí, así que pues más cómodo también. Lo siento por los rollos de papel higiénico por ahí, pero bueno, pues es que es normal, ¿no? Ahora vamos a la parte extraña de la casa. Por cierto, ignorad eso de ahí, que ahí va a haber un aplique precioso, lo que pasa es que no ha venido el electricista aún. Este es el baño de invitados, que es el que utilizamos, quizá aquí yo, para ducharnos y luego nos vamos al otro para arreglarnos. Pues nada, su lavabo, aquí guardamos las toallas, que esto es súper mono y es de Primark. Aquí la ducha, todos los botecitos emparejados por colores y por marca, porque me da toque. Casi todo desemparejado, es de la ducha. Este gato, ¿ves? Que venía con la casa. Y... Este gato venía con la casa, pero bueno, no lo hemos quedado. El iron. Porque me he dicho sin corregas de aquí, no lo vea. Yo aquí quería hacerme un vestidor, pero... Pero claro. Así que es como el despacho y la zona de juegos de Isaac, porque se pasa casi siempre jugando al ordenador. Eso es mentira y lo sabes. No, a ver, porque juegas a veces, ya está, que cuando estás aquí juegas, ya está. ¿Un balón de gente? ¿Alguien se está un balón conmigo? Bueno, en caso, esta es la habitación. Puse esto aquí porque me parece súper mono. Aquí tenemos un espejo de cabeza-pies para vernos el look entero y hacer fotos. Aquí tenemos el arco de Isaac. Para ver una cabeza de los pies, claro. Bueno, aquí tenemos el arco de Isaac. El mío está en la otra habitación, no lo he extrañado, porque bueno, pues es ropa y básicamente... Aquí tenemos el escritorio, que es de Sklum. La silla de escritorio también es de Sklum. Isaac tiene su silla de gaming, pero la hemos sacado fuera porque abulta muchísimo, no se mete... Bueno, en caso. Ha sido un motivo de grandes conflictos el hecho de que me quita la silla de gaming, la verdad. Este es el escritorio, tal, la alfombrita... El avionaco, el avionaco. Dios, cuánto cable. La butaca, que es de Dube Home y es súper mona. Y pues nada, esto es lo que tienen. El burro este, la butaca, el escritorio y poco más, la verdad. La gracia de la casa es la terraza, que es bastante grande y abarca todas las habitaciones. Ah, sí, de verdad. Todas las habitaciones tienen ventanal de arriba y abajo porque se abre y salimos de la terraza, pero cuando cambiamos el comedor, hacemos cambio de comedor más terraza y eso lo hacemos para otro avion. Gracias por ver el video. Bueno, habéis llegado hasta el final del video. Muchas gracias por quedaros hasta el final, verlo todo. Espero que os haya súper gustado. Ya os digo que es que esta casita, bueno, ese pisito, no va a ser mi casa definitiva. No sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Y, ah, sí, os voy a dejar los códigos de descuento, o sea, porque donde os he dicho que son las cositas, os voy a dejar el código de descuento de cada sitio para que si queréis compraros algo del que habéis visto o cualquier cosa que necesitéis, también tiene muchas más cosas más de las que yo he enseñado y de otros artículos. Y, ah, sí, os voy a aprovechar ahora. En Due Home os dejo este código de descuento de Lola Lolita 16, un 16% de descuento. Y en Sclum os dejo un 10% de descuento con el código Lola Lolita 10. Bueno, aquí tenemos a Iron. ¡Ay, mi niño! Nada, que cuando terminemos la terraza, que va a quedar muy guay, os la enseñaré y que os mande un besazo.